Guanajuato es cobijo de secretos, de centenarios rincones que nos transportan a otra época. Admirar su esplendor es toda una experiencia. Podrás caer enamorado de sus bellos paisajes naturales, su arquitectura única y coloridas calles. Tus ojos no podrán creer lo que ves. Enciende tus sentidos, descubre Guanajuato. Guanajuato, gobierno del estado. Guanajuato.